hola qué tal espero que te encuentres bien en casa te doy la bienvenida a este tutorial de jardinería del canal liglón y hoy les quiero compartir cómo podemos decorar una maceta cómo combinar nuestras plantas tanto para darle un toque moderno y puedan lucir más en nuestro jardín como aprender qué pasos debemos tomar en cuenta al combinarlo y yo voy a hacer estos dos estas dos macetas espero que se alcancen a ver donde voy a combinar esta planta con flor en color rosado identificada como izora después les voy a ir colocando los nombres porque si les gustan estas especies de planta les sean más fáciles de conseguir también voy a utilizar esta que me encanta por resistente y también porque le da mucho colorido a nuestro arreglo y también les pondré el nombre es identificada popularmente como reo bien y también quiero utilizar esta planta conocida como canción de la india esta sí crece mucho pero tarda por lo tanto la podemos disfrutar en nuestra maceta por muchos meses ya después quizás le hagamos alguna poda ya para trasplantar en espacios más grandes así que espero que te quedes conmigo para aprender cómo decorar tus macetas y hacerlas lucir más en el jardín comencemos en el primer paso lo importante es poner en la maceta la tierra adecuada o sustrato en este caso es tierra especial para macetas le mezclé un poco de perlita y tepezil y también es importante que tu maceta tenga los orificios adecuados abajo para que tenga un buen drenaje de agua yo esta pues ya ya es usada solo estoy haciendo ya los arreglos para compartirles cómo decorar la maceta y qué tipo de plantas voy a combinar en el segundo paso voy a hacer ya los trasplantes primero voy a colocar esta que es la que va a quedar en la parte central es identificada como isora enana y es para generar cierto contraste cuando la combine con las otras plantas es muy importante siempre que hagas un trasplante con las yemas de los dedos apretar muy bien la tierra para que la raíz quede bien segura y fija ya que esto le ayudará en su adaptación pero antes de continuar viene la pregunta más importante cómo voy a saber qué plantas debo combinar y aquí lo más esencial mis amigos es tomar en cuenta en qué lugar vas a colocar tu maceta para buscar especies que sean compatibles ya sea de sol o sombra en este caso yo les voy a dar ahorita los nombres voy a combinar tres plantas ya que ambas se pueden adaptar súper fácil a determinadas horas del día para estar en el sol el segundo paso importante que debes tomar en cuenta después de decidir tus especies es pensar en el tipo de crecimiento que tienen para saber en qué posición las vas a colocar en tu arreglo por ejemplo aquí estoy colocando ya las especies canción de la india son pequeños retoños para que puedan durar mucho más tiempo hasta que crezcan ya que son las que van a crecer un poco más en altura porque la izora que coloque en la parte central es una especie de crecimiento lento por eso es identificada como izora enana esto es con el objetivo que más tiempo luzca mejor me arreglo y que no se tape una a la otra y pueda lucir aún más esta combinación de plantas en mi jardín es por eso que ya continué trasplantando estas que pertenecen a la familia de las tradescantias es identificada como tradescantia espantasia o reo también reo discolor esta la estoy utilizando por el contraste de colores verde con morado para que pueda lucir más esta combinación recuerda que es importante colocarle la tierra suficiente para que queden bien fijos todos nuestros trasplantes y yo voy a colocar en los extremos de la izora dos piedras mármol blancas puede ser cualquier tipo de piedra esto es con el objetivo de controlar el espacio de la planta del medio la izora para que al propagarse las otras dos especies no ocupen ese espacio como también el tercer punto que debes tomar en cuenta con tus plantas es que todas sean similares en el riego es por eso que decidí combinar estas tres especies de planta ya que en su riego son similares hay que cuidar que la tierra se mantenga fresca húmeda pero su riego puede ser en un promedio de dos veces por semana aquí dos puntos súper importantes mis amigos sobre todo si eres principiante en jardinería en la mayoría de las plantas ornamentales es importante hacer el primer riego minutos después de hacer los trasplantes ya que esto va a ayudar a las plantas a adaptarse ya que no resientan tanto el cambio ahora bien es normal que de repente no sé si lo observan en la tradescantia en la que es verde con morado como que se chorrearon un poco o se fueron hacia abajo las hojas eso es natural cuando se les cambia de lugar así que mis amigos pongan a la moda sus macetas y atrévanse a combinar algunas especies de plantas pues la verdad le dan mucho colorido al jardín no te vayas porque continuamos con la segunda maceta no sin antes pedirte que si te gusta este tipo de contenido quieres más vídeos para decorar macetas cómo combinar algunas plantas pon tu sugerencia o comentario en la parte de abajo de este vídeo recuerda todos los días martes tenemos un tutorial nuevo en esta sección de jardinería del canal liglón y continuamos y continúo con algo esencial cuando estamos en nuestro jardín arreglando o decorando nuestras macetas en decoración es como en manualidades de todo se vale mis amigos así que por ejemplo en este caso que estaba yo haciendo dos arreglos y originalmente los iba a hacer iguales pues aquí voy a cambiar esta combinación y voy a colocar esta especie de sansevieria enana que también tiene las mismas características se adapta súper fácil soporta también determinadas horas de sol para poder hacer otra combinación de plantas otro tip esencial es siempre verificar en el primer riego que si tengas un sustrato adecuado y buen drenaje y por último mis amigos sólo queda esperar a que la naturaleza actúe que vayan creciendo mis plantas para que puedan lucir aún más estos arreglos espero que te hayan gustado estas rápidas ideas de cómo puedes combinar plantas y decorar tus macetas si es así no olvides regalarme un like ayúdame a compartir este vídeo recuerda que si te gustaría más vídeos como estos pónmelo en un comentario o sugerencia en la parte de abajo no olviden que cada martes tenemos un vídeo nuevo en esta sección de jardinería y también si no te has suscrito suscríbete y lo más importante para todos disfruten en su jardín de sus plantas y no se pierdan mi siguiente vídeo cuídate mucho hasta pronto un saludo